Muy buenos días. Muchas gracias por esta amable invitación que me ha hecho el presidente del Consejo Consultivo. Quiero agradecer también la presencia de la presidenta del Consejo de Estado. Estás en tu casa y nunca mejor dicho. También quiero agradecer la presencia aquí de la alcaldesa, del vicerector, del vicepresidente de las Cortes de Castilla y León, de los representantes del resto de instituciones propias, el Procurador del Común, y del resto de presidentes de otros órganos consultivos, del Tribunal Administrativo y Recursos Contractuales. En fin, yo creo que sois muchos. Pero quiero dejar para el final una persona, el presidente Herrera, que va a hacer tres años que dejó su responsabilidad como presidente de la Junta de Castilla y León y que ha optado por un papel de discreción, pero también un papel de aconsejamiento, no solo en el ámbito jurídico, en el Consejo Consultivo, sino en el ámbito privado, de esa función consultiva que ejerces en el ámbito privado y que no sé cuántas personas lo harás, pero yo sí puedo hablar en primera persona de cómo he sentido ese consejo, esa cercanía, en estos momentos tan intensos que hemos vivido y que ahora se va a percibir y a analizar desde un ámbito más institucional y jurídico. Muchísimas gracias, presidente, por estar siempre ahí, por acompañarme. Creo que no habíamos coincidido en un acto de estas características, hemos coincidido en otros actos con otras peculiaridades, pero sí quería agradecerte esa labor en el Consejo Consultivo y esa labor de consulta de Consejo Privado que siempre realizas. Muchísimas gracias. También agradecer al ponente, al profesor Rodríguez Zapata, su presencia hoy aquí. La verdad es que esta jornada es oportuna en los contenidos, porque vuelve a desarrollar la labor importante que desarrollan los órganos consultivos españoles. Hay quien los pone en duda, pero yo creo que la labor que desarrolla el Consejo de Estado y todos los órganos consultivos garantiza el buen Gobierno por el control de la legalidad, de las normas y de las resoluciones administrativas, que es muy importante. Además, yo creo que está demostrado claramente que los órganos consultivos, como el Consejo Consultivo, el Consejo de Estado, otros órganos de similares características en otras comunidades autónomas, contribuyen a defender mejor los derechos y los intereses de las personas. Es una labor que está respaldada por una evidente legitimidad democrática. El Consejo Consultivo de Castilla y León está respaldado en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, dentro de lo que son las instituciones propias de nuestra comunidad. Los cargos electos están elegidos por una mayoría cualificada por las Cortes de Castilla y León. Y también, además, la labor que se realiza se hace de una manera armónica, coordinada, como insistía la presidenta del Consejo de Estado, y sobre todo sin duplicidades. Quería recordar las palabras del Tribunal Constitucional cuando dice que los órganos consultivos autonómicos, atendiendo al modelo territorial del que nos dotamos en la Constitución del 78, sustituyen al Consejo de Estado en sus respectivas Administraciones. Un poco la filosofía, por tanto, se evita la duplicidad y esa colaboración, ese espíritu colaborativo, que aquí lo podemos comprobar, contribuye a adoptar con mayor capacidad jurídica y de defensa de los derechos y deberes de las personas. En Castilla y León, además, desempeñáis labores que son competencias que no están desempeñadas por el Consejo de Estado, aportando garantías adicionales al que ya realiza el propio Consejo de Estado. Yo creo que hay que poner en valor el trabajo de alta calidad que otorga una innegable autóritas al Consejo de Estado, a los consejos consultivos y, en especial, al Consejo Consultivo de Castilla y León. Lo vemos, y quiero recordar que las Administraciones consultantes siguieron el criterio del Consejo Consultivo de Castilla y León en el 95% de los casos. Tenemos que llegar al 100%, pero teniendo la complejidad del mapa local que tenemos en Castilla y León, el 95% estamos hablando de un porcentaje altísimo y, vamos, en el ámbito de la Administración autonómica seguimos a pies juntillas las recomendaciones que, y ahora más todavía, que hacéis por parte del Consejo Consultivo. Es una labor que, además, quiero destacar la austeridad con la que se realiza, no solo el Consejo Consultivo, sino el resto de instituciones propias. Desde hace nueve años se tomó una decisión, mi anterior colega, bueno, pues las instituciones propias cuentan con una secretaría única, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas, el Procurador del Común y también el Consejo Económico y Social, que, sin afectar a la plena independencia, está adscrito presupuestariamente a las Cortes de Castilla y León y eso permite esa austeridad. Por todo ello, yo creo que la utilidad, por un lado, la necesidad de los consejos consultivos, por otro, más allá de lo que he compartido con todos ustedes, sino las reflexiones de otros órganos más importantes de quienes les hablan, pues está suficientemente acreditado. Y la utilidad hoy se vuelve a ver, a demostrar con el debate propuesto de esta jornada. Es verdad que la pandemia de la COVID-19 ha dejado un importante cúmulo de secuelas. Como comentábamos de manera informal, antes de empezar este acto, las secuelas personales y sociales, pero no son precisamente menores las secuelas jurídicas, que son las que se van a debatir hoy aquí. Y se aprecian en un ámbito especialmente sensible, como es la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas por aquellas medidas que tuvimos que adoptar durante la pandemia. Saben ustedes que los presidentes autonómicos, como el presidente del Gobierno, vamos, el Gobierno de España, los gobiernos autonómicos, vivimos en primera línea las medidas que tuvimos que adoptar. Y a veces era un camino inédito, no solo en lo sanitario, sino en lo jurídico. Y la urgencia de la situación se unía a la novedad en tantas y tantas dimensiones. En el ámbito sanitario, por un lado, tuvimos que adoptar medidas extraordinarias que limitaban los derechos y libertades de las personas y también que había una responsabilidad patrimonial que es ahora cuando y como nos tienen que indicar se debe afrontar. En materia de contratación pública, en situaciones especiales para el personal sanitario, medidas muy difíciles de salud pública y de limitación de derechos, pero en el ámbito económico también fueron medidas especialmente complejas, porque tuvimos que tomar medidas que impedían el ejercicio de la actividad económica en muchas actividades. Es verdad que estamos en un Estado de derecho que garantiza a todos los miembros de nuestro país, y de nuestro Estado el poder realizar la posibilidad de una reclamación patrimonial, entre otras vías, si entienden que sus derechos se han visto afectados por la acción pública. Y hay muchas incertidumbres y, desde luego, lo que queremos es luz y claridad. Y hay mucha gente que lo está ejerciendo con plenitud y libertad. Los datos que ha expuesto la presidenta del Consejo de Estado lo dice bien a las claras. Y basta decir que entre el año 2020 y el 2021, el 70%, más del 70% de las materias dictaminadas por el Consejo Consultivo se referían a la responsabilidad patrimonial de la Administración Autonómica. Yo creo que la alta calidad de la labor de los órganos consultivos que antes mencioné permiten que esos dictámenes estén cargados de criterios de legalidad y también de criterios de justicia, aunque no sea un órgano estrictamente jurisdiccional. Y anticipando muchas veces las resoluciones de los propios tribunales de justicia, que en Castilla y León vienen confirmando la legalidad de las actuaciones de la Administración en determinados momentos. Yo creo que acudir, seguir el criterio, la opinión de los órganos consultivos, evita dificultades a todos los gobiernos, al gobierno de España, a los gobiernos autonómicos, a los gobiernos locales, y evita también dificultades ante los tribunales de justicia o incluso al propio Tribunal Constitucional. Yo no me voy a extender más. Sí creo que va a haber debates muy interesantes, que vamos a tomar buena nota de las reflexiones que aquí salgan. Son apasionantes y, desde luego, enriquecedores. Les deseo a todos ustedes una fructífera mañana. Es verdad que Segovia, que es patrimonio de la humanidad, ayer llovió y hoy hace frío. Ya me hubiera gustado a mí que lloviera y que hiciera frío hace una semana en otros lugares de la comunidad. Pero el clima tiene estas cosas. Y, como dice el refrán, nunca llueve a gusto de todos. Yo les deseo a todos muchísimas gracias y que puedan gozar de la pacibilidad de la vivienda aquí en la ciudad de Segovia. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos